Hola a todos, en este video vamos a aprender como limpiar una ventana antes de ponerle papel por ahí usado. Las herramientas que vamos a usar van a ser un raspador de 4 pulgadas o puedes usar una de 6 pulgadas. Va a depender de cuan grande sea tu ventana, que ancho tenga la ventana y por supuesto vamos a usar nuestra botella con agua y puedes usar baby shampoo si tú quieres. También vamos a usar esta herramienta llamada Blue Mask. Esto nos servirá para sacar el agua después que usemos cualquiera de los raspadores. Gracias por ver el video.